Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Continuamos con la segunda parte de esta serie de Mega Man Y como recordarán, en el capítulo anterior, vencimos al pingüino Y el día de hoy vamos a vencer a este chango salido de la agencia Chevrolet Porque se llama Spark Así es, lo fabricó la Chevrolet Y vamos a pelear contra este mono porque resulta ser que el poder que obtuvimos en el capítulo pasado O sea, cuando vencimos al pingüino Obtuvimos el poder del hielo Y ese poder es el punto débil de este mono ¿Por qué el hielo es el punto débil del mono? No lo sé La lógica de Capcom así lo dice Y nadie va a discutir contra Capcom Si Capcom dice que los monos se mueren con hielo Pues se mueren con hielo, así de sencillo Nadie discute con ellos Entonces, vamos el día de hoy a pelear contra este Y esta misión en especial Esta misión en especial tiene un jefe secundario a la mitad del camino Con el que vamos a tener que llegar con la mayor cantidad de sangre posible Tengo que ahorrar la mayor cantidad de sangre posible porque si es... Ese jefe sí puede llegar a bajar bastante sangre porque es un poquito complicado y ya llegamos con él Miren que rápido llegamos Si me ven que me callo Si me ven que me callo, no se preocupen amigos Estoy ahorrando mente y corazón para vencer al mono este A este, entre más le dispares Más lo vas a conseguir Este control, no sé qué rayos le pasa pero De repente no reacciona y quiero disparar Quiero barrerme O quiero deslizarme Y no se desliza Ahora que yo quiero No hace mi voluntad No, 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 no te quedes ahí mega mal Ay, no puede ser Eso es lo malo Eso es lo peor que te puede pasar Que te quedes ahí pegado Y que te caiga encima el mono Vean Y ya estoy a punto de vencerlo Nada más que Listo Vencido Lo acabamos de vencer Ah, ya Ahora sí ya puedo hablar otra vez Y nos dio suficiente sangre Como para que haya valido la pena el esfuerzo Muy bien Muy bien Vamos bien Este capítulo va muy bien hasta ahorita Bueno, no tanto porque me bajaron sangre Y es un poquito vergonzoso Que le bajen tanta sangre a uno Pero Pero, 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 pero Nos recuperamos Nos recuperamos Híjoles 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 No les hagas caso mega mal No les hagas caso No les hagas caso Ni modo Les tienes que hacer caso porque Aquí te quedaste Quien te manda quedarte aquí A ver No, energía no necesitamos El chango este que vamos Contra el que vamos a pelear ahorita Está bastante fácil de vencer En realidad No, no ocupamos gran cosa para Para vencerlo Más que Tener Llena nuestra Nuestra barra de poder Del poder de hielo Y ya con eso no lo dejamos respirar Está Está muy sencillo de vencer Teniendo el poder de hielo De hecho No sé ni qué poder lanza el chango Tan, tan sencillo está de vencer Que ni siquiera sé qué poder lanza el chango Creo que lanza electricidad Porque pues toda la De la misión Eso es lo que se ve, ¿no? Electricidad y todo eso Pero, o sea Nosotros la electricidad No nos hace ni cosquillas Nosotros matamos con bombones Aquí arriba hay un corazoncito Para agarrar este corazoncito Ocupamos este slide Porque Cuando tú brincas normalmente Miren Brinca poquito ¿Ya ven? Brinca poquito Pero si brincas Deslizándote Haz esto Igual estando en la pared En vez de hacer esto Si aprieto El de deslizarme Y el de brincar a la vez Hace esto Entonces Con eso Llegamos para arriba Ay Casi 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 Listo Tenemos el corazoncito Y ese Que hace el corazoncito Nos hace un poquito más grande La barra La barra de sangre No nos llena la sangre Pero la hace un poquito más grande Para que ya en un futuro Podamos almacenar más Más sangre Eso A mi me gustan los megaman En los que las balas Atraviesan los muros Porque así son más fáciles De ser los monos Vean 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 que sencillo Pero no contáramos Con que lanza Torpedos La tortuguita Y estas lucecitas No puede ser Casi me caigo Les digo que quiero deslizarme Y no se desliza el mono No entiendo por qué Vean Ahora si se deslizó Ahora si se deslizó Híjoles Aquí Para vencer ese Ahí está Ahí está Ahí está Ya llegamos con el malo Llegamos con el malo señores Llegamos con el malo Y aquí En este punto Ahora si Sacamos este poder Que es el de hielo Y vean nada más Que sencillez Vean nada más Que sencillez Yo espero que no me salga El tiro por la culata Y la verdad te digan Ay que baboso Lo mataron Pero no No, no creo Yo me acuerdo que estaba muy fácil Este mono Fíjense Me voy a quedar Parado cerquita de él Y con eso Va a tener el mono Fíjense ¿Qué quieres chango? Pum 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 ¿Ven? Que 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 menso chango Pum 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 Aquí la clave Es Es darte tu tiempo Para dispararle Porque si le das continuos Los balazos Si se Si te Si te pegó Si se fijaron Ahorita le pegué Y brincó Porque Porque me Le di muy apresurado El disparo Entonces Es a ese ritmo Del pum Así pum Y así le disparas Y así se muere Y así se termina El capítulo Del día de hoy Así acabamos de vencer Al segundo jefe En un tiempo récord Creo Porque si La pasamos Bastante rápido Yo sé que hay quienes La lanzan más rápido Y nos acaba de dar El poder Del rayito Hasta aquí dejamos El video del día de hoy De este capítulo De Megaman Si les gustó Pues denle pulgarcito arriba Suscríbanse A este bonito canal Y recomiéndenos Con sus amigos Platíquenles Pásenles el video En las redes sociales Llámenos Para que Para que nos visiten Y recomiéndenos Para que esta comunidad Vaya creciendo más Yo me despido Por el día de hoy Nos vemos la próxima Chao 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 Chao